Bueno, el concepto de biodiversidad y conceptos un poco más académicos y conceptos más del conocimiento o del que se utiliza normalmente en la calle, ¿no? Yo creo que hay que entenderlo precisamente como la riqueza de especies o de variedades de plantas o de animales y su forma en la cual se distribuye en el territorio. Porque muchas veces se confunde, o sea, el concepto de biodiversidad tiene estos dos componentes. Por una parte la riqueza, que sería el número de especies, y por otro lado este otro concepto de cómo están distribuidos. Entonces es un amalgama esos dos conceptos. Y cuando nosotros hablamos de biodiversidad, tanto para plantas como para animales, en la provincia de Entre Ríos los incluimos. ¡Gracias! ¡Gracias!